¡Abracito! Muy buenos días Argentina, Paraguay y Lobos. Los únicos auspiciantes que nos han quedado en materia de municipios. Y ciudades o pueblos, no tenemos más que eso. Es un programa especial, Tam, y especial no necesariamente es bueno. No, no necesariamente es bueno. Es especialidad. Y estuvimos trabajando algunas cosas, algunos conceptos afuera del aire. Uno era decir mucho roncha, ronchón. Don ronchón. Don ronchón, el roncha de la roncha. La vuelta de la roncha. Claro. Doña roncha de la roncha y el ronchón. Doña roncha y sus dos ronchidos. Roncha y los tres ronchitos. Ronchanieves y los siete ronchitos. Es muy parecido al que dijiste vos, pero ahí. Han ronchel y Han ronchegretel. Han ronchel y ronchgretel. Sí, que van a la casa de doña roncha y les da de comer unas cuantas ronchas hasta que engordan y después los enroncha a todos. Qué forma de enroncho. Ese cuento me enronchó mal. ¿Ustedes sienten que el programa está medio enronchado hoy o está bien laburado el concepto? No, está enronchado hasta el fondo. O sea, la sensación del oyente barra televidente es, wow, loco, Tam y Homer trajeron un concepto de la san roncha de Dios. ¿O está más bien como tipo, uy, estos dos no quieren hacer una mierda? ¿Cuál es la sensación que da? Ay, quería tan roncha. ¿Da que no arranca? ¿Vos decís que no arranca? Ey, Juanelo, ¿cómo no arrancó esto? Arrancó, arrancó. ¿Arrancó? Tranca, pero arrancó. Hoy Juanelo se hace un rap de la roncha. El famoso roncha rap. ¿No es cierto? Sí. ¡Ay, qué verga! ¿Vamos a una roncha? Y así, claro, y así, vamos a ir a una roncha. Largas ronchas va a haber. Largas ronchas. Vamos a enrochar toda la música también. Vamos a pasar mucha roncha, linda, tranquila, para un día lluvia. A no confundir enronchar con enrochar. No, por favor. Que es lo que hace Brandi, que se enrocha todos los sábados de la noche y termina siendo cualquiera. No. Cualquiera. Este fin de semana no puede enroncharme para nada. Ya sé, ya sé. Te vieron durmiendo en un baño del emergente. ¿Cómo estás? Los ronchas son baños químicos. Pero a vos también un poco te gusta, a vos te gusta que te den, que te den. Sí, me gusta, me gusta. Yo le quiero avisar a la dirigencia de esta radio que a Ale le gusta poner la espalda para que... Olvidate, si quieren que labure 15, 20 horas, yo estoy ahí. ¿Estás ahí o no? Porque ya te vi a hacerlo en otros lugares. Te he visto muy, muy, muy enrochado laburando 15, 20, 30 horas. Dios mío. Así que alta roncha este lunes feriado. Primero, lunes feriado en donde mucha gente decide volver y se come un ronchazo de autopista. Horas y horas de roncha para entrar. Yo me comí un ronchazo ayer de maratón. Ah, te tocó la maratón. Ah. Todo cortado. Ay, 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 ay. Ay, gente corriendo. Ay, 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 diría Alfa de los Power Rangers. Ay, 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 de ese Alfa. Insoportable. Está en cana, ¿viste? Así que hizo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Choreaba? Se enronchó. Se enronchó todo, Alfa. Le choreó el cuerpo a Zordon. Claro. Y Zordon quedó ahí flotando en un tubo, pobre viejo, bufarra. Pobre viejo. Ese viejo estaba castigado también. ¿Por quién? Por bufarreta. Por bufarreta. Como buen viejo. A ver, salgo de San Marcos, de San Marcos Sierra, no, de Cruz del Eje, de Cruz de la Roncha del Eje, y a 20 kilómetros nos encontramos una, pero una mega ultra maratón de gente que quiere ir en bicicleta, no sé, desde Capilla del Monte hasta Córdoba Capital, pasando por la Ruta del Cuadrado, que es una ruta toda para arriba y toda con curvas. ¿Se llama la Ruta del Cuadrado? Sí, la Ruta del Cuadrado. Suena increíble. Suena, suena, no sé por qué. Te imagino Tron, tipo, chuiu, 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 la Ruta del Cuadrado, ¿entendés? Si es como... ¿Cuál es? Tron. Tipo, chuiu, 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 chuiu. Son cuadrados. No sé, no entiendo por qué no lo estás entendiendo, es muy claro. Son cuadrados de luz y es porque está al cuadrado la ruta, ¿entendés? Es ruta al cuadrado. Ah, no, no lo agarré. Por favor, de nuevo. Dame una oportunidad más, tengo mucho sentido del humor, yo entiendo en general los conceptos. ¿Vos anotás la palabra ruta? Sí. La ruta del cuadrado, esta es al cuadrado, entonces le agregás, lo pones en potencia 2. Claro. Entonces es una ruta, como que está así la ruta y hace chuiu, 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 se divide en dos. Ay. Ay. Ay, es como una roncha. Sí. Y haces como varias ronchas y vas como ahí, pin, 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 como Mario Kart. Ahí va. No lo entendía. No importa. Cuestión que es una ruta muy linda para no andarla en bicicleta. Sí. De hecho, no sé si los ciclistas lo saben, pero las rutas son para autos. Barra camiones. En realidad son para que los autos las usen, las camiones los destruyan. Ajá. Nada más es el propósito de la ruta, ¿entendés? Y la maratón tiene algo pseudo religioso que a mí me rompe soberanamente las bolas. Porque no es más religioso caminar o andar de rodillas hasta una... Sí, pero viste, por ejemplo, viste el respeto que se le tiene a la peregrinación de no sé qué, no sé qué cosa. Sí, de la... Iba a decir no sé qué garcha, pero va a faltar el respeto. Entonces digo, no sé qué cosa, porque realmente no lo sé. Sí. Pero viste el respeto, se le tiene como, no, se cortó la ruta 2, está cortada. ¿Por qué? Y porque hoy caminan los fieles para allá, para... Hoy llevamos a la Virgen para... De una capilla a la otra capilla. Hoy vamos con la Virgen arriba del corte obelix con la piedra. Otra vez, otra vez. Bueno, la Virgen diciendo, loco, ¿por qué me llevan? Por lo menos póngame un paraguas, hay un sol de la puta madre. Póngale protector solar a la Virgen porque no es joda el sol. La última Virgen que salió, los agarró un día del sol y llegó Baiana. Baiana, Baiana. Llegó a Llamanjá. Llegó a Llamanjá mal. Salió a la Virgen María y llegó a Llamanjá. Y llegó Baiana, Baiana enronchá totalmente. Es muy buen chiste. Estamos tipo... Ah, estamos así. Pero es muy buen chiste. Es un cultural joke de la concha de la lora. Fucking shit. Algún día alguien nos lo va a valorar. Salió la Virgen y llegó a Llamanjá, pero no es este el momento, creo. No, no hay nadie en YouTube. No hay nadie. Entonces, digo, ¿viste ese respeto que se le tiene? Sí. Se le tiene también a la Maratón. ¿Y la Maratón? ¿Por qué? Me rompe los huevos, María O'Donnell. Me rompe los huevos. Te rebanco, María O'Donnell, en radio. Pero ahí, ayer te vi en Instagram, toda orgullosa, 21K. ¡Ah! Pipi, pipi, pipi. Tengo 50 años y hice 21 kilómetros. Yo no puedo hacer ni 5, te juro. Me quedé sin auto el otro día en San Marcos, ¿a 5? No, dije, no. No. Me quedé esperando. A que venga la ayudada mecánica. Que venga una roncha. Que venga una gran roncha. Gran roncha. A que venga un mecánico o algo, o a que salga el sol. No sé. Y María O'Donnell, sin embargo, 21 kilómetros de distancia. ¡Uh! Dale, María O'Donnell. ¿Pero iban atrás de la maratón o qué? ¿O la podían bordear o no se puede bordear la maratón? Son varias maratones. Ah, no. La de María O'Donnell es la de Buenos Aires. Ella decía que, mirá, mirá la, mirá la pendenciera, ahí la tenés. Wow. Mirá cómo nos mira. Y el otro, no sé qué villano de Superman es, pero uno es. Doctor Fusi. El primo Doctor Fusi, el primo del ex Luthor. Doctor Fusi y María O'Donnell. Los dos más malos. Por favor, ¿me lees el texto? ¿Alguien tiene la vista para llegar a ver eso? Yo leo, dice. Volvimos. Después de un largo año y medio, otra vez una carrera y me animé a intentar con 21K pese al parate. Correr por la calle. Tomar todo un carril de la avenida como 9 de julio. Están hablando de tomar cosas públicas. Subir a la autopista Ilia al trote. Ah, estás llamando a tomar un lugar. Estás llamando a tomar propiedades. Propiedad del Estado. Propiedad del Estado. Mirála. Y sentir el aliento de un montón de desconocidos. Esa parte es rara. Sos una villana, María O'Donnell. Esa parte es una cochinada. La carrera te hace sentir por un ratito dueña de la ciudad y así te vas llevando. Oh, shit. Villana alert. Villana alert. ¿Qué clase de persona quiere ser dueña de toda una ciudad? Una villana. Le agradece y sigue, ¿no? Y sigue agradeciendo. Es una mujer agradecida. ¿La medalla de ella es mucho más grande que la de él o estamos en un lugar de perspectiva que yo no estoy entendiendo? No, no. Es más grande y tiene más cositas escritas y la de él está medio vacía. ¿La de él está medio vacía? Ah, esto a Dr. Fritz no le gustó nada. Dr. Fussi. A Dr. Fussi. Fritz Fussi es. Es peor, es peor. Es FF. Es Fritz Fussi. Fritz Fussi. Al Dr. Fritz Fussi no le gustó nada y lo está viendo. Mirá, él se está dando cuenta en el teléfono, porque es una selfie, de que su mea ya no dice nada. Ay, mi vida. Mirá cómo queda, mirá el bracito al costado, una ilusión óptica, como que le sale un bracito de, mirá el, ay, es muy complicado lo que estoy diciendo igual, ¿no? Sí, 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 solo vos lo ves. Ay, es como eso, el vestido. Son una de esas cosas que solo vos lo ves. Ay, sí, el bracito de Franz Fussi. Parece que está así. Que Franz Fussi. Tres F son ahora. Franz Fussi. Y Dr. Francis Fussi se separó de Mario Donnell y empezó a querer tomar la ciudad. Entonces, la gente como ella, a la gente como yo, le molesta. ¿Entendés? ¿Cómo se dice? Me molesta como me, me, me choca. Me choca. Me chocan las Mario Donnells. Ok. Me chocan las Mario Donnells, güey. Me enroncha todo, güey. Me enroncha todo, ¿entendés? Me levanto todo enronchado. Mirála. Ay, otra imagen, ma. Encima se los ve bien. Mandame un zoom violento a la cara de María ahí, por favor. Uno, uno así, pero para que vean lo que es la villanés que lleva. Wow. La maldad. Wow, shit. De este ser. Que para quien no la conoce, es una periodista. Es copada. No, es copada. Es copada. Laboró con mi viejo, con mi hermana. Es fiola. Pero, pero esto que hizo fue terrible. De supervillana. Estuvo de supervillana. Volver a caminar mi ciudad. Y bueno, y hay otros que estaban en Córdoba. Doble maratón, la verdad. A la salida de Córdoba y a la entrada a Buenos Aires. Por eso el micro tardó dos horas más. Catorce horas y media arriba de un micro. ¿Y la maratón de Maratea? Con gente soltando pedos como si fuera el último día de su vida. Además, perdón, es río osqueroso lo que digo. Pero, chicos, hay gente al lado. Somos personas. No. Ah, yo estoy acá en el micro. Está todo bien. Ay, no. Sí. Ay, no. Pinta, pero fuerte. Pero, no. ¿Por qué pinta eso? No sé. No hay defensa. Es una de las cosas de menos respeto humano que existe en la Tierra. Ninguno tuyo, ¿no? Ninguno tuyo. No. No. Es un caballero. No, caballero. Bueno, el baño tiene una ventana. Vas al baño, haces lo que quieras hacer. Había olor a pucho, había espuma. Habría la ventana. No, no, no se empucharon, pero a veces lo hacen. ¿En serio? Sí, sí. Dos horas más, dos horas más de maratón y va la vieja puchera. La vieja puchera va directo al baño y... La vieja puchera. ¿Nunca viajaste al lado del baño y al micro? Es que piensan que no se siente, aparte. Claro, porque ya no tienen el equivalente a las papilas gustativas. Las cosas olfativas. Hoy nos van a faltar un montón de palabras que ustedes van a completar. Como si fueran esos ejercicios de inglés, tipo, fill the gap. Y vos tenías que poner did or didn't. Sí. Y así van a estar completando ustedes todas las palabras que todavía no llegaron al tanque. Y si no, entra roncha. Uf. En todo. ¿Cómo entra a jugar roncha hoy? Tenés alta roncha de oro en un dedo, estoy viendo. Sí. Es una fantasía. Alguien se comprometió. Este no es el dedo de compromiso. Alguien se comprometió. No es el dedo de compromiso. ¿Quién metió un fin de todo romantique y se comprometió el domingo? Probablemente alguien, pero yo no. ¿Quién fue? Yo estuve en el emergente. Yo estuve en japonés con uno de esos barquitos pedalear así y se comprometió toda. No es eso. No es para nada eso. Este lo encontré en la playa con un detector de metales. Muy tam. Muy ella es eso. Es típico de ella. Classic tam. Classic tam. Ay, padre. Ah, no. Laguito de Palermo. Barquito pedalero ahí. Tuqui. Ay, qué lindo. Tiene una nutri. Abre la boca. Anillo. Increíble. Hermoso. Está enronchada. Hice una nutri recién y me vi ahí arriba y fue increíble. No lo voy a repetir. Esperá, ¿qué te iba a decir? Ah, fui a los lagos de Palermo y ahora antes, o sea, están los pedalitos. Sí. Que siempre es como que van medio hacia el costado porque uno de los pedales no funciona siempre. Y ahora volvieron a tener el barquito con los dos remos, que no lo veo hace mucho. Es sinónimo de crisis igual, ¿no? Es que es bueno. No tenemos más para los pedales. Desempolvaron los de los años 1800. Es desempolvar mal. Había un par en la Casa Rosada, en las catacumbas de la Casa Rosada. Y estaban con esos. Entonces, esos me gustan porque bien así, bien heteronormativo, el hombre puede remar y la chica puede ir con unas sombrillitas así. Uy, claro, muy bella. Y nada más. Solamente poniendo poses para Instagram todo el tiempo. Claro, y hablar de cosas como, tipo, tomaremos el té con madre. ¿Quieres venir a tomar el té? Oh, sí. Mira cómo están los patos hoy. Vos viste que en el mundo parejas, uno no sabe a quién elige mucho hasta que, viste, uno elige y va pasando el tiempo y te vas dando cuenta. Eso es una verga. Eso es una verga. Tendríamos que tener todos una historia clínica, sentimental. O sea, las exparejas... Uy, estoy teniendo una idea tremenda. Pará, pará, pará. Uy, pará, bancá porque me da mucha cosa meterla hoy y era para mañana de última. Que había gente del otro lado. Subir a Instagram, si no. Ay, no puedo tener una idea hoy. ¿Qué hacemos? Dale, Juanelo, ¿qué hago? Ay, Juanelo, se le está por salir la idea. Es hoy. Mirá, tirá las medias. Ok. Ok. La gente debería constituir una historia clínica sentimental, se llama. Bien. Historia clínica sentimental son devoluciones de todos sus ex con cosas a favor y en contra por reseña. Es una reseña como una peli, boludo. O vos ves una peli sin leer la reseña. No. Vos ves una peli, no. Si no te encajetás dos horas viendo una peli sin ver una reseña, ¿por qué te vas a encajetar dos años con alguien que no conoces? O tres. Tendrían que presentar pruebas igual. Tiene que ser como algún tipo de basamento científico, porque si no, todos dicen todo. Pero, por ejemplo, sí tienen que venir una parte más clínica como que ronca esa persona. Sí. Ey, no te tenés que desayunar esa. Ronca, tira pedos, le agarra el pedo papelonero. Pedo papelonero. Le agarra el pedo papelonero, le agarra el pedo violento, se pelea con la gente, tiene ira de carretera. Ajá. No sé, agarra el volante y empieza a gritarle a todos los autos, hijo de puta, como alguien que yo conozco. Hace beatboxing. Hace beatboxing. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una de esas personas que le invitás a comer y como, escuchen esto. Hace beatboxing en lugares donde no debe. Exacto. Muestra sus talentos en lugares desubicados. Sí. Ese es escatológico. Gran idea. Tiene humor escatológico. Sí. Nada más. Cositas. Tiene humor negro. Discrimina. No le caben mucho a los uruguayos. Cualquier cosa que vos tengas parecida a alguien, bueno o malo. Sobre todo malo. No es sobre todo malo porque es más para advertir. Es para eso. Lo bueno es. Entonces vos, salís un día con alguien, te llevaste bien, ¿no? Hola, sí, ¿cómo estás? Ja, 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 jiji, jiji, ricos los tragos, rica la comida. El contexto dio y se tuvo relaciones ese día. Se tuvo relaciones. Pero después, si se quiere continuar con el asunto, se debe intercambiar historia clínica sentimental y se lee completa. Se lee completa. Y uno no se encajeta hasta dentro de todo para después darte cuenta quién era la persona que tenías al lado a los dos años. Tomás una decisión informada. Claro, informada. Y después decís, vos sabías que esto iba a pasar. Claro. Bueno, sí, sí, yo lo leí en la historia clínica sentimental. Bueno, perfecto. Y tiene que estar como que tiene que estar con un escribano o algo. Y así vamos a evolucionar como humanidad. Antes de eso seguimos en los árboles, ¿eh? No bajamos del árbol. Antes de la historia clínica emocional, seguimos sin el pulgar ahí prensil. Historia clínica emocional. HCM. HCE. 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 Uf, hasta suena bien en siglas. Suena increíble. El HCE. Te puedo pensar... ¿Me pasás tu HCE, porfa? Te paso el mail y me mandás la HCE. Sí, me mandás la HCE. Oh, ¿me pasás tu número de HCE? Porque... No, un QR. ¿Para chequearte? Vas con un QR. Como, sí, tomá acá, escaneate esto. No, no tengo. ¿Sabés que no creo en esas cosas? Joya, nos vimos. Nos vimos. Joya, bárbaro. No tengo golpeador. Dale, me... No tengo... No tengo de Juan D'Arte para arriba, ¿no? Y sí, boludo, ¿qué querés? El que no tiene, porque tiene un problemón. Sí. Casi como las redes sociales hoy. El que no tiene está buscado por la justicia, chico. El que te dice... No, no uso. ¿Sabés que no uso? Voy sucio, ¿no? No tenés ni Facebook. No. No, no, nunca me copé y nunca creí. Dos días después, tipo... Y lo ves ahí tirado en el piso y así con razón. Historia clínica emocional. Vamos a ver si hoy logramos tener una persona del otro lado con una. Uf. Vamos a hablar de esto y vamos a ver cuál es tu historia clínica emocional y cuál es la de tus exparejas. Oh, shit. Oh, shit. No es para sacar el cuero, es para decir la verdad. La verdad y nada más. ¿Sí? Sí. ¿Está enfermo de celos alguien? Bueno, listo. Tiene problemas de celos. Es bueno que sí que uno no elija eso porque igual... Y algo vamos a tener que elegir. Lindo no vamos a hacer todo. No, perfecto no somos. O sea, si nosotros dos, bueno. La crew de Vorterix. Obvio. Y te digo una cosa que da mucho más hegemónico esta pareja que cuando viene Tomatito Tutuque. Lo digo, no, digo, tal vez... Esto es lindo, esto es bello, ¿eh? Esto es bello. Esto que tenemos nosotros dos acá es bello. Este es Lisandro, el testimonio del encuentro en el estudio que me gustó mucho, mucho cómo sonó. Allá por el 2018. Bienvenidos, bienvenidas. Son las 10 y 20. Tienen historia clínica emocional. Cuéntenla aquí en WhatsApp. Dime por favor, algo necesario Que alimente mi voz La razón para amarte tanto Vivir en vos Vivir y morir en vos No hay nada peor Que los calendarios Si hay fines Soy razón Tiene el diccionario Que a mí solo me guía el sol A mí solo me guía el sol Crecer, reventar A tu lado va a estar Quiero que la anfibia Mane del sur Contemplar Pendiente del mar Y vibrar En los campos de luz Un poco mejor Que hace varios años Sufrí Y mentí por vos La pasión Yo no la estoy dejando A mí solo me guía el sol Largos Tan altos Los dos Nos desnudamos De espaladios Luego de estar en la mano Largos Podor Dos Los dos Nos desnudamos De espaladios Nos despedimos Casi un gol Seguro, reventar En tu lado va a estar Quiero que la anfibia Mane del sur Contemplar Pendiente del mar Y vibrar En los campos de luz Cuatro Casi un gol Y sub En los campos de luz En los campos de luz La espaladio En el mar En la zona Seguro, reventar De espaladio En los campos de luz De espaladio Largos, largos, los dos, nos desnudamos, espalda en Dios, luego de darle la mano. Largos, largos, los dos, nos desnudamos, espalda en Dios, nos despedimos, casi no. Quiero que el amor frío, humano del azul, contentar, pendiente, y vivir en los campos de luz. Gracias por ver el video. Confirmo la roncha. Gracias por confirmar. Muy, muy, muy buenas ronchas. Ronchos y ronchitos. Buen día, queridos humanos. Yo soy yo, confirmo. Estuve en el camino del cuadrado y es el camino de los más meicheros que hay de Córdoba. Es otra cosa, le quiero hablar directamente a la provincia de Córdoba. Ale, ¿se puede llamar a alguien de la provincia de Córdoba? ¿Tipo a la caminera de Córdoba? Sí. ¿Sacarla al aire posta puedo? Porque la mitad del camino tiene un control de alcoholemia, que está bárbaro. La gente no tiene que tomar alcohol y manejar. Ahora, los controles de Córdoba están obsesionados con la marihuana, pero a un nivel que no lo podés creer. Entonces te frenan y te miran y te dicen, vos fumás marihuana, maestro. Y es como que los hace quedar como medio, como que están medio 100 años atrasados. Y eso no es bueno para el turismo de una provincia. No. No importa lo que yo hago o no hago. ¿Entendés? Ahora, yo tengo un porro en la boca, así, bueno, sí, más vale, bajame, meteme en cana, sé lo que vos tengas que hacer. Pero mirarme a los ojos y preguntarme, ¿entendés? Porque yo tenía lentes amarillos. Ya está. Drogadicto. Total. ¿Entendés? Es como es un ABC para ellos. Sí. Entonces, me miran, vos fumás marihuana, maestro. Y iba con un amigo que es rasta, que no fuma y que es boxeador. Entrena todos los días. Claro. Entonces el amigo me dice, no, no, maestro, yo entreno todos los días, soy boxeador. Le dice, no fumo, no, no. Y no me interesa que me pregunte nada. ¿Y qué pasa si decís sí? Bueno, eso le cayó bien. Entonces me mira a mí, vos fumás marihuana, maestro. No. Le digo, no. O sea, en realidad casi le... Estuve esto de decirle, sí, bocha, pero qué... Pero ahora no. Pero aquí viene, me acuerdo de bajar de un avión. No tengo marihuana acá. Es muy raro, en serio. Es como una pregunta re personal. Es como yo te pregunto, ¿vos haces pilates, maestra? Sí, sí, sí. ¿A vos te gusta bailar? Sí. ¿Vos fumás marihuana? Es fuera de contexto total. Es fuera de contexto, ¿entendés? Total. Y lo hacen en uno de los caminos más medicheros del mundo, que es la Ruta del Cuadrado. Ah, ok. Es un camino medichero. Yo soy de pensar que los lugares turísticos tienen que dar medio el brazo a torcer a, viste, que el turista haga lo que se le canta al aborto. Si no rompe nada. Está bien. Si la plata la deja acá, maestro, déjalo. What Happens sin Camino del Cuadrado. Exactamente. Estés sin Camino del Cuadrado. Romero, vos no te cruzaste una maratón. Te cruzaste con el Río Pinto, una carrera de bici más grande de Argentina. Esa. Es una verga igual, una más comercial. Pero bueno, justo, tuviste la mala suerte de que es la única vez al año que se juntan tantos ciclistas en todo el país, estabas vos ahí. La cantidad de bicis. Claro, no era una maratón, es verdad. La maratón era de Buenos Aires. Se me cruzaron con la publicación de la archivillana María O'Donnell. Ah, claro. Nunca entendí la diferencia. María Muerte O'Donnell, se hace llamar ella. Uy. M-M-O. Eran M-M-O. Soy M-M-O. Uy, le van a poner siglas a todo. Y esta es mi ciudad. ¿Cómo era la otra? H-C-E. Historia Clínica Emocional. Historia Clínica Emocional. Historia Clínica Emocional. No soltemos. Eso al 11 40 41 96 60. Me olvidé de darles el WhatsApp antes por si no lo tienen. La gente rara que escucha los feriados, que es la que no te escucha en todo el año, te escucha hoy. Buen día, chicos. Hola. También le pueden poner la roncha estrella. Y cuántas ronchas estrellas tenés, es bueno el historial. Es como la estrella Michelin. Claro, yo entendí eso. O como una app así de calificaciones. Pero eso es más, queremos más info. Más que decir como, ok, bien, mal, insatisfactorio. Ah, él habla de una reseña más como la página esa de las películas. I-M-B-D, I-M-D-B, algo por el estilo. O cuando cortás con alguien. I-M-D-B. También estaría bueno cuando cortás con alguien directamente como que le decís, y te dejo con una breve encuesta. Y entonces tiene que como. Es eso. Yo lo haría con mis seis parejas, sin ningún problema. También soy medio buenote, como que me quedé medio amigo de todas, y sería re bueno en realidad. Ay, son de esos. Hay que hacerlo en el momento que cortás. No, no, no. No podés hacerlo mucho tiempo después, porque ahora ya te olvidás de lo malo. Te olvidás, claro, el cerebro hace. Sí, lo malo no fue tan malo. Si lo malo es malo, malo, te olvidás de lo bueno y te quedás solo con lo malo. Sí. Pero cuando eran nada, cuando son cosas chiquitas, medio que vas a hablar bien. Sí. Yo hablaría bien y no, ¿qué? No, se sacarían un cinco y no se lo merecen. No comparto la boludez que está diciendo Homero, porque si el ex es un resentido, ¿qué onda con eso? ¿Alguien suena? ¿Alguien que no tiene un puto ex que le haya caído bien? ¿No tiene? ¿Podemos hablar con ella por teléfono? Después la vamos a llamar por teléfono. Dame esa ira. Ponelo de vuelta. Dame toda esa ira. Yo no comparto la boludez que está diciendo Homero, porque si el ex es un resentido, ¿qué onda con eso? Pero tengo una respuesta y la dijimos, y la dijimos. Está bien la pregunta, porque hay que ser escéptico ante estas cosas, pero tenés que presentar evidencia. Entonces tenés que ir recopilando evidencia a lo largo de la relación. Qué fuerte. Ah, es fuerte. Tipo mensajes, mensajes de celos tenés que guardar, mensajes de celos. Los guardas igual. Así que es como, captura de pantalla y tuqui, tuqui. Tuqui, tuqui, tuqui. Esto no me gustó, lo voy a presentar. Y las cosas buenas también. Mirá, tuvo un buen... Tuqui, captura de pantalla. Si hoy en día está... Ya está hecho. Esto está... Ya está ahí. Es una fruta que está colgando de un árbol para que alguien la tome y ñamch. Igual. O sea, es medio Black Mirror, pero solo con las relaciones. Y es para ayudar a la próxima persona. Y ayudaría. ¿Entendés? Y ayudaría a Bocha. Bochi, ¿eh? Bochi. Piensen en la gente... Sobre todo piensen en la gente violenta o en la gente muy sacada o los loquitos que te persiguen a todos lados. Sí, psicopatero. El psicopatero. El tóxico. El manipulador, la manipuladora. El tóxico, la tóxica. Esa gente tendría una red flag así, tendría media estrella de calificación. Sí. Y una red flag así. Y por más bella, bello que sea, porque además los hijos de puta suelen ser lindos. Sí. No sé cómo lo logran. Pero ahí es el cinismo de Dios ese. Sí, igual no. Es que dice, va a ser, ojos celestes, voy a darle abdominales, voy a darle buen cuerpo, todo, voy a dar unos celos de la concha de la lora y un poco de violencia. Perfecto. Salió un humano. Qué bello. Qué bello lo que hice. La puta madre, Dios. Una vez me llegó el HCE de alguien sin pedirlo. Sí. Y como me dijeron, mirá que esta plata es así, 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 porque el que me dijo eso, tenía un amigo por otro lado que salía con la viva, estuvo un año saliendo y me dijo, mirá, le hizo esto, esto, lo otro. La yabona tiene taca, 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 taca. Sí. Y yo me mandé igual. Ahí sí. Ay, pobrecita, te querés muchísimo más. Mi vida. El HCE puede llegar, en los pueblos llega re gratis, en los pueblos son todos chismosos, gratis, gratis. Pero mucha gente habla desde el resentimiento, eso es verdad. Como que cagó a tu prima, entonces le vas a decir que es un mujeriego, pero porque cagó una vez a alguien. No, tiene que haber algún tipo de vara. Tiene que haber un control con el HCE. Un mediador tiene que haber, alguien que diga esto es verdad, esto no es verdad. Eso, sí, un escribano, alguien que avale. Para mí es solo dejar una reseña, tipo, te dejo con una breve encuesta cuando cortamos. Es eso, es eso. Tipo, cortamos, sí, listo, pagamos, yo pago el FECA, dale, sí, te dejo acá una breve encuesta. Sí, 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 sí. Son 10 preguntas y las distintas ex o distintos ex que van pasando, algo van coincidiendo. Claro, ahí es cuando, ahí es tipo Watergate. Al final lo podés poner. Claro, al final haces una limpieza de lo que coincide entre todas las relaciones que tuvo. No, te podés armar una buena pizarrita con hilitos y pinches y vas como uniendo así, decís como, oh, sí, esta persona claramente tiene tendencia de, hay que ponerle un poco más de onda, hay que investigar. Si investigáramos un poco más, por ahí nos ahorraríamos más tiempo. Claro, a ver. Hola humanites, ¿cómo están? Sí, me parece súper importante que en la historia clínica emocional incluyamos información acerca de la familia y los amigos. Importantísimo, te podés llegar alto fiasco cuando conoces a su círculo. Sí. Qué gran, qué gran concepto y qué interesante lo que dijo la amiga. No sé si los círculos, si los amigos definen a las personas, pero los amigos medio que no se eligen. En los amigos puede haber cinco pelotudos y uno repiola. No, yo... O no. Voy a... Si cinco son pelotudos y el sexto es pelotudo también. Es así, puede estar en una excepción, pero no son cinco pillos. No, cinco pelotudos puede haber. Ok, sí. Si hay cinco pelotudos ya hay una tendencia. Hay una tendencia, es directamente una tendencia. Pero a veces el otro, hay uno que piola que quedó medio atrapado en ese grupo, ¿entendés? Como que, uy, bueno, son re pelotudos, pero los quiero. Hay un guasito en TikTok de esos que tiran como las frases, que probablemente después tiene como, debe ser como re misógino y nazi, porque esos que tiran esas frases maravillosas después tienen altos problemas. Pero me gustó la frase y decía como, si querés ver el futuro de una persona, mirá a sus amigos. Y me gustó, porque siento que uno a medida, si uno empieza a avanzar en la vida... Yo estoy en un quilombo, yo estoy en un quilombo. Y bueno, bueno. No, bueno, no. No. No, sí, 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 sí. Sí, 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 un quilombazo. Pero puedo cambiar hoy. Pero yo, desde mi experiencia personal, lo compruebo. Cuando uno empieza a avanzar emocionalmente o inclusive laboralmente o lo que sea como persona, vamos a decir, porque laboral no depende de uno, pero emocionalmente quizás sí. Matías, bloquearlo. Bloquealo. Y podés mirar a los amigos, decís, ah, ok. O podés ver las tendencias de una persona. Cuando empezás a salir con alguien y por ahí alguien está cambiando su vida y tiene amigos que todavía están en la edad de piedra. Sí. Y por ahí ya están en la edad de bronce, por lo menos. Sí. Después va llegando a la edad media y así como en Age of Empires. Y estaría bueno mirar también. Y la familia también. Hay que saberlo. Hay que saberlo. La familia. Y lo que pasa es que uno, por ejemplo, vos tenés padres muy cool. Pero muy, muy. Si yo salgo con alguien y me presenta esos dos padres que vos me presentaste, para mí es ¡guau! La mamá tenía una pollera turquesa, chicos. Y unas botas turquesas. Y unas botas turquesas con la pollera turquesa. Era como una Sailor Moon. ¿Quién supera eso? Sí. ¿Y el pelado con lentes y colita atrás? ¿What? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿De qué capítulo en GTA salió? Es gracioso. Son simpáticos. Sí. Tenemos a la chica esta, Camila, que era la que no estaba de acuerdo con vos. Ah, por favor. Porque habla de los resentidos. Camila, ¿cómo estás, Camí? Bienvenida. Todo bien. Bienvenida a la oficina de la Historia Clínica Emocional. ¿Cómo estás? Todo bien acá. Friado. Gris. ¿Cuántas relaciones han pasado por ese cuerpi? No, para una serie, serie con título, solamente una. Una. Después del resto, fallido. ¿Fallido de qué manera? ¿Les pusiste vos un boleo y quedaron resentidos? No sé si resentidos, pero no estoy para relaciones, hombre. No se puede. ¿Te gusta mucho la soltería y la libertad? ¿No te gusta que te pongan fronteras? Que no me rompan la bola. Que no te rompan la bola. Tal cual. Eso es lindo. Tal cual. Cortala, chavo. Que no te enronchen. Que no sean roncha para tu vida, ¿o no? Que no sean roncha para tu piel. Sí, sí. Yo tengo la misma, exactamente, tengo la misma teoría. Por eso, ahí te das cuenta, por eso duró tres. Imagínate, no te hubiese venido bien una lectura. Tres años tardamos, Ale. Tres años es una bocha. Si los primeros dos estás como un conejo copulando sin parar, los primeros dos. Pero ¿cuántos llevan ustedes? Pero es una cuestión... Nosotros dos no estamos parejas. ¿Vos cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Porque lo dicen como si fuéramos parejas nosotros, ¿viste? Ah, no sabían nada. ¿Cuántos llevan ustedes? No, nunca nos enteramos. No, no, meses. La verdad que no. No, pero sí creo, y estaba también, leí una cosa que tenía que ver con algo químico, que este enamoramiento químico, que en realidad son un montón de cositas que hacen que te comparten mejor. Sí, sí, el maldito cerebro. Químico, químico, chicos. Eso puede llegar a durar. Hay gente que le dura dos meses, hay gente que le dura hasta dos años y medio. Que es como más o menos... Hijo de puta. En tres años, ¿qué pasa en la vida? Nada. ¿Entendés lo que te digo? Recién a los tres años puede pasar algo, cambia algo en tu vida, te renuncias a un trabajo. Ahí se ve a la gente, ¿no? Y recién a los tres años creo yo que te empezás a pelear realmente con alguien y cuando te peleás con alguien realmente lo conoces. Y eso ya lo dijo... Sí, que onda la HCD de Homero, debe ser un quilombo eso. ¿Cómo viene eso, Merito? Tendrían que preguntarle a mis ex. Son todas muy amigas, está todo bien, ¿no? ¿Estamos en vivo? Bueno, pero... A esta última no, a la última no. Ratukia. La última no porque me dejó, no le hablen. Ah, bueno, bueno. No puede ser elegido, select. Tenemos que poder... Cami, ¿cómo vendría tu...? ¿Cómo se llama? HCE. HCE, no hay forma de... ¿Cómo vendría tu mensaje de bien? Limpísima. Limpísima. Muy limpia. Muy limpia y sí. Yo no juego para nada. No, yo no juego para nada. ¿No tenés ningún defecto en la pareja? Alguno... Reconocido, así. Calentona, quilombera. La teoría, tengo la teoría de que soy tan tranquila y rompo tan poco los huevos que termino sentando a los pibes. Claro. Como que parece que no te importa a la otra persona porque no, porque no, medio que no repreguntás. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, a mí, chá, querés ponerte en pareja conmigo... Eso pasa un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Si la otra persona, amigo, que no te dice nada, ¿viste? Vos no te viste el fin de semana, ¿no te pregunta qué hiciste? Es medio raro. No, pero capaz no se refiere, no sé si se refiere eso. No con mala onda, pero ¿qué hiciste? Contame que... Pero es una cuestión de interés, ¿o no? Claro, es una cuestión de qué interés. No, no, eso sí. ¿Vos mostrás interés, Cami, en las personas o sos medio ya directamente ya en medio desinteresada? No, no, por supuesto, muestro interés, pero bueno, quizás buscan otra cosa, ¿qué sé yo? Yo me siento limpia, no sé. Está bien. Mentira. Yo, ¿sabés qué? Creo que no hay nadie a quien le preguntemos que nos diga como, no, la verdad que mi historia sería una mía. No creo que... Porque la base de... Yo tuve mis errores. Yo en una relación la cagué fuerte por jodón. ¿Por jodón? Sí, porque entré en una. Ah, ok. Entré en una y cuando te das cuenta decís, ah, claro, bueno, descuidas la relación porque estás saliendo mucho, estás mucho con tus amigos, mucho en cualquiera y te después te das cuenta. Cualquiera. ¿Pero qué tenías? ¿18, 19? Fue una 28. Ok. Y son olas de joda que vienen que no te la esperás. Esa hace muy poco. Sí, se fue hace bastante poco. Ok. Y Cami, por ejemplo, ¿qué le pondrías al H... Yo sé que es THC, lo único que pienso, es por juntarme con vos. THC. Yo antes ni conocía esa sigla. HCE, de tu ex, ¿qué le pondrías? ¿Bueno y malo? Era muy, no, malo, era muy celoso. Muy celoso, celoso nivel, revisa celu. Sí, sí. Revisa celu, pésimo. Revisa celu. Pésimo. Yo lo he hecho, yo he cometido ese error en mi vida también, en otra época de mi vida. Pésimo. Pero si buscás encontrar, ¿o no? Nunca más. Para mí no, para mí si buscás no encontrás, pero la verdad, o sea, no necesariamente, pero ya el hecho de buscarlo ya es una dependencia que mami... Está re mal, te sentís muy mal con vos mismo haciéndolo. Si ya está predispuesto a buscar algo, lo mínimo que encuentre, se va a romper los huevos. Ah, bueno, puede ser. Eso puede ser, porque el celoso tiene problema con todo, ¿no? Sí, porque está muy mal consigo mismo. Claro, está mal consigo mismo. Tiene mucha inseguridad, claro. Revisa celu. Revisa celu una vez, dos, tres, o pasaba seguido. Pasaba seguido, hasta me cambió la contraseña del Instagram una vez. ¿Qué? Eso es violencia. Sí, eso es violencia. Eso es violencia. Sí, sí. Vamos, entonces ya ponemos, le vamos a poner de nombre, un nombre violento, violento, tipo Axel. Axel. Axel es uno de los nombres más violentos de la historia, no me digas que no, boludo, es un nombre que a mí me exaspera. Yo corro, yo veo un Axel y corro. Sí, sí. Axel le ponemos, ¿no? Uno. Celoso. Sí. Dos. Ponemos niveles también, o sea, celoso como con niveles. Me encanta trabajar en esta oficina, bueno, te enterás todo de todos. En un pueblo esta oficina sería espectacular. Es una oficina en la que vas a dejar una reseña de tu última pareja. Claro. Celoso revisa celu, pasaba seguido, cambió, red flag violencia. Violencia. Cambió contraseña de Instagram o de Facebook. De Instagram. De Instagram. Pero eso. Qué cosa, ¿eh? Para poder entrar solo él, para poder acceder. ¿Y vos no podías entrar más? Yo no lo uso tanto. Nunca tengo mis momentos floggers de Instagram, de los cuales estoy todo el tiempo. Sí. Pero después desaparezco, entonces no me daba cuenta en la posta. Y después entré y dije, ¿qué? Claro. Otra más, ¿qué más podés dejar? ¿Hay algo bueno de él? ¿Algo para que, tipo, cosí? ¿No? ¿Tres años con alguien que no tiene nada bueno para decir? Sí, pasa mucho. ¿Pasa? ¡Oh, padre! Pero... Pero... Pero me parece lo único bueno, capa. Estas son... Pero... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Lo único bueno? ¿Lo único bueno? ¿Qué es Camila? La familia. ¿La familia de él era buena? No, pará. Pero la familia no puede contar, chicos. Escucha, hay un apartado de la familia. La familia es divertida, vas a decir... Cocinan bien por ahí. El chabón me roba la clave del Instagram, pero la familia es copada. No tiene sentido. La balanza queda así, boludo. Lo compensa. ¿Qué es lo más copado que hizo la familia? Lo más copado de la flía, así como groso. O las vacaciones, o los asados. Pero groso, groso, como groso no hay. ¿Tienen onda o tienen guita? Porque tener guita no es tener onda, ¿viste? No, no, no. Tienen onda, no. Tienen onda. Bueno. Familia con onda, anotamos. Ok, perfecto. Familia con onda. Ve. Bueno. Está re contra abajo el loco. No consiguió una novia ni en pedo. No. Alguito más, cocinaba. Era atento con vos. Ah, cocinaba, sí. Te hacía un desayuno, te lo llevaba a la cama. Algo, alguna, alguna, nada. Atención especial que digas, hoy te espero con esta comida. No, ni en pedo. No, no, le tenía que pedir que cocine, pero cocinar, cocinaba. Anotamos. Se anota. Cocina bajo petición. No por motus propio. Es poquito. Suma. La clara. Suma. Así es chiquitito. Muy chiquito. Después eso se transforma en uno de esos gráficos de torta y con barras y todo eso y por meses. O sea, se puede poner muy, muy específico en la historia clínica emocional. De todo lo que querramos, básicamente. Claro. Podríamos pedir un revisor de eso también. Alguien que pase con vos una semana y la pareja y dé también su opinión. Esto es un negocio. Buen pito. Buen pito. ¿Cami? Sí. Sí. Dijo que sí. ¿Que sí? ¿Escuchaste la pregunta de Homero? ¿Me escuchó? No, lo escuché. Repetíle la pregunta. A ver. Buen pito. Ah, sí, sí. Ahí sí. Sí, también. Le suele ser. Buen pito. Ok. Es importante. Bien proporcionado y bello. Sí, bello también. Bueno. Es un pito bien proporcionado y bello porque hay mujeres que les interesa un montón. Hay otra que no tanto. Hay que ver. Hay que dejarlo asentado. Hay que dejarlo asentado. Sí. Y si pasa que hay un punto que también depende. Ya cuando estás en una relación como que todo se supera. Pero si no decís, estás con un pelotudo feo, es un problema. Bien. Entonces podemos decir que él es lindo, es bonito, es hegemónico. Bueno, anotamos. Lindo pibe. Igual no hace falta dejarlo asentado. No hace falta dejarlo asentado porque en la historia clínica emocional, la persona ya lo vio en persona. O sea, ya sabe cómo se ve la cara. La historia clínica es emocional. Ah, para, ¿sabes qué? Podríamos agregar como decadencia en el tiempo de la relación. Muy bueno. Porque esa es muy buena, especialmente, está bueno, ¿no? Como empieza la relación en una forma, en un cuidado y termina la relación en calzones jugando a la play. Ojo, calzones jugando a la play es un plan. Yo en la relación que arruiné por irme de joda, además subí nueve kilos. Claro. O sea, si la piba no me ponía un boleo en el orto, me lo ponía yo a mí mismo. Esto no es lo que me vendieron, ¿no? Yo era, yo era todo lo que está mal, todo lo que, viste, compras en Mercado Libre y te viene, cuando te viene el producto de medio diferente, yo era eso, boludo. Vivo de China. Yo era el famoso llavero chino. El llavero chino era yo, boludo. Llegó, divino, eran las fotos. Era re barato, hacía luces, música, todo. Porque el mío no se ve así, ¿no? Llega y era un honguito hecho pijabal de una porquería que decís, ¿qué es eso? O esa silla que te parece que te compraste una silla IMSS y cuando te llega es una chiquita así. Esa cosita así que decís, ¿qué pasó? Bueno, Cami, entonces, era lindo, pero todo, celoso, tuvo el acto de... Violento. Violento de robar una clave, que no se hace. No se hace. Es fuertísimo. Era un lindo bebé, Buena Familia, que hacía asados. Buena Familia, que hacía asados, y él cocinaba bajo petición. ¿En qué estamos por debajo del cuatro? Tu ex novio de cinco estrellas, tu ex novio tiene una y media. Uy, una y media. Está en una y media. ¿Cómo? Y es un montón. Es un montón. El cariño que le tiene. Ahora, pará, aclaremos esto. Vos no estás enamorada de él o algo, no estás hablando de resentimiento. No, para nada. Estás siendo honesta. Honestidad. Porque a veces la gente te habla peste de la persona que ama, y a la semana vuelven, ¿viste? Y te dicen, no, es que en realidad todo lo que te dije, olvídate. Muchas gracias, Camila, por dejar asentada el HCE de tu ex novio. Nuestro primer HCE. Nuestro primer HCE. Qué bonito. Qué bonito. Chau. Vamos a una roncha.